Continúa la invitación a los cursos del CISET, a todos los entrenadores deportivos, fue lo que nos mencionó el director de deportes Gerardologio Tristán Díaz. Asimismo, mencionó que continúa las activaciones físicas en las diferentes escuelas del municipio. Cerca de la hojita, bueno estamos por parte aquí de la dirección de deportes de Ciudad Fernández, estamos convocando a todos los entrenadores y personas interesadas a que participen y tomen el curso del CISET, nivel número uno. Los requisitos son pues acta de nacimiento, copia, lo que es constancia de estudios, CUR, IFE, se le está pidiendo una fotografía tamaño infantil y lo que es tamaño credencial en forma de óvulo, en blanco y negro, en papel mate. Pues la inscripción cuesta de 150 pesos, se va a depositar a la cuenta 0674516586 al nombre del Instituto Potosino del Deporte en Banorte. Cualquier información pues aquí se la damos en el Departamento de Deportes de Ciudad Fernández en un horario de 8 a 3. El curso se va a llevar el día 9 y 10 de febrero en el Leopoldino, Ortiz Santos. Todavía sí se van a llevar lo que es las activaciones físicas en lo que es en la parte de la ribera y lo que es cabecera, ya que estamos invitando a las escuelas que hagan la solicitud para nosotros llevar a cabo lo que es la activación física. Pues cercanamente tenemos lo que es el día 2 de febrero, la inauguración de la liga de softball. Hoy tendremos la reunión a las 8 de la noche aquí en el Vía de Santa Elena para tener la organización de este evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!